Me encuentro aquí en Atlantic Toyota con dos muchachos guapísimos. Uno que es especialista en venta, que es Albert. ¿Cómo estás? Muy bien, Wendy. ¿Cómo está? Bien, gracias. Y a mi otro lado tengo a mi manager de ventas. Así que yo tengo el lujo de tenerlo aquí al lado mío, que también se llama Juan Lebron. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Bien, bien, bien. Aquí muy entusiasmada porque yo sé que Toyota tiene muchos especiales en este momento. Pero yo sé que tenemos un evento súper, súper importante aquí, muchachos y muchachas, chicas y chicos que nos están viendo en este momento. Diciembre 11, que es un viernes a las 6 de la tarde. Tenemos un evento aquí que va a ser explosivo, candela, como yo siempre digo. El objetivo de este evento que estamos teniendo aquí en Toyota de Amityville, diciembre 11, que comienza de 6 a 10 de la noche, también es para poder recolectar juguetes para nuestros niños de nuestra propia comunidad que están necesitados, que tal vez no pueden comprar un juguetito para sus familias, ¿verdad? O para sus hijos, estas familias. Pero lo que queremos hacer es que Toyota se está uniendo a la causa para poder que aquí mismo, cuando tú entres, dejes aquí un juguetito para esos niños desafortunados. Cuéntanos un poquito más de lo que vamos a hacer ese día. Así es. En medio de la fiesta que vamos a tener, vamos a tener una caja para que los padres que puedan venir a donar un juguete para los niños necesitados, vamos a estar ahí colectando para poder darle a la comunidad hispana, como te dije, bajo los recursos. Sea que los clientes, los padres vengan, nosotros también vamos a donar hacia esta causa para ayudar a nuestra comunidad. También vamos a tener instructores aquí. Vamos a tener salsa, así que no se lo pueden perder, porque vamos a tener instructores aquí de salsa, instructores aquí también de bachata. Vamos a dar un poquito de zumba también. Así que vamos a tener un poquito de todo. Cuéntanos más. Vamos a estar aquí ese día bien encendido, con mucha música, diferentes clases de música, salsa, merengue, bachata. Vamos a tener gente también disfrutando nosotros, como bailar zumba. Exacto, porque aquí vamos a tener a gente profesional que va a venir a enseñarnos cómo es el pasito para el frente, el pasito para atrás, el pasito para al lado. Cuéntanos, cuéntanos, un poquito de salsa. Eso creo que es merengue, eso no creo que es salsa. Y cuéntanos tú cómo lo vas a hacer. Hay una bachatita ahí. Hay, hay, hay una bachatita. Le invitamos a todo el mundo, que sea latino, que vengan aquí ese día, viernes, diciembre 11. Lo vemos a las 6 de la noche y vamos a estar aquí encendido y vamos a estar aquí haciendo party hasta las 10 de la noche. Así que no se lo pueden perder, porque vamos a tener comida, DJ, face painting, masajes, baile, va a haber de todo aquí. Y más que todo, también los niños van a poderse tomar esa fotito con Santa y también recaudar esos juguetes para estos niños que están necesitados también. Toda la información va a estar en pantalla, así que no se lo pueden perder. Recuerden llamar ahora y también reserva tu lugar. Diciembre 11, de 6 a 10, aquí tienes una cita con nosotros en Atlantic Toyota. ¡Gracias por ver el video!